Anoche, 8 de la noche, Barrio Guiñazú, calle Juan B. Justo, esquina del Charango. Una persona iba a cobrar su sueldo, había estado haciendo tareas de mantenimiento en una rotisaria. Y mira lo que pasa, la verdad que las imágenes son muy fuertes. Esta persona terminó internada, afortunadamente fueron puñaladas superficiales. Pero mira lo que es eso, con la violencia que lo ataca para robarle el sueldo que estaba cobrando, que ha habido a cobrar, y no solamente una, sino que intenta apuñalarlo varias veces. De la nada aparece el delincuente y por la espalda ataca brutalmente, salvajemente, a este albañil. Que, como apuntabas Mariano, estaba cobrando unas tareas que había realizado por algunas refacciones en este local. En el norte de Córdoba Capital, en Barrio Guiñazú. Se alcanza a levantar finalmente el albañil apuñalado. Exactamente, según confirmó la policía, le provocó varias heridas cortantes. Por suerte fueron todas superficiales, pero estamos hablando, según los médicos, de centímetros entre la vida y la muerte, Fede. Ahí estamos viendo de vuelta, fíjense cómo ingresa el asaltante y de la nada empieza a clavarle el cuchillo al albañil que estaba de espalda. Los vecinos nos contaban que, obviamente, que sospechan de que alguien ha entregado a esta persona que iba a cobrar. El trabajador terminó internado en el hospital Elpidio Torres, donde le curaron los cortes que, repito, por suerte fueron superficiales. Hace minutos, esta mañana, el hombre fue dado de alta. Los vecinos están muy preocupados, no solamente por la ola de robos, sino también por el nivel de violencia. Y esto, Fede, que remarcamos cada vez que presentamos imágenes como esta. ¿Dónde queda el valor de la vida? El valor del otro, ¿no? Esto no es solo un robo, esto es un intento ya prácticamente de homicidio. Está la policía investigando y esta persona que, reiteramos, afortunadamente y de milagro, resultó con cortes superficiales atendido por los médicos. ¡Gracias!